Buenas a todos, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros una skin nueva que va a salir para Halloween, se llama Zira Embrujada, Haunted Zira Aquí tenemos imágenes, un avance de skin, ¿vale? porque no tenemos todavía este campeón disponible, bueno esta skin de campeón Pero aquí veis el modelo de Zira, que no sé, está como hecha de piedra o algo así, no sé En cualquier caso ahí tenéis a Zira y luego tenéis aquí las plantas que puedes sacar, ¿vale? Esta es una planta y aquí tenéis otra y la semilla, también bastante interesante, todo con temática de Halloween Ahí veis como una tumba, ¿no? Y la verdad es que esta skin promete estar cuanto menos curiosa si se la curran Aunque la skin de Halloween que más me gusta es la de Zombie Brand Esa skin me parece, ¿sabes? Es la polla, es la polla Esa skin, ¿no? O sea, tiene todo curradísimo, como anda, como todo, ¿no? Como muere incluso O sea que yo recomiendo esa skin Pero esta skin, la de Zira Embrujada tampoco está nada mal Yo la verdad es que la skin de Zira Normal me gusta bastante O sea que no me la compraré, supongo Así que nada, espero que os haya gustado En cuanto pueda os traer un vídeo con ella en proceso, ¿no? Con ella dentro del juego Like favorito, ya sabéis que ayuda un montón Cualquier cosita Arroba que me son creen Vía Twitter Y nos vemos, venga Ahora Arroba que me ha gustado